¡Suscríbete al canal! ...que adelanta el gobierno de Jimmy Morales, la canciller Sandra Jové le compareció ante el plenario del Congreso de su país que la increpó sobre las intenciones del actual gobierno de bloquear la gestión de Iván Velásquez, el jefe de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad. Cuestiones que evadió contando con el apoyo de partidos oficialistas. La canciller ratificó que los consulados guatemaltecos en todo el mundo están a disposición de los ciudadanos en el extranjero. La canciller solo respondió ocho de las preguntas de los diputados, pero no detalló los alcances de sus acercamientos de la mesa de negociaciones con las Naciones Unidas, ni aclaró las pretensiones del gobierno de pedir el cambio del jefe de la CICIC, pero expuso las acciones que el Estado de Guatemala ha emprendido en cuanto a la lucha contra la corrupción.